Buenas tardes mi linda gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo video con las aventuras de Sergio. Déjenme contarles, ahorita está aquí lo que es este tráfico porque están arreglando la carretera que conduce de San Miguel a Santa Rosa de Lima. Pero aquí ando buscando un personaje, ando buscando un niño emprendedor, un niño que está luchando día con día para poder salir adelante él y su familia. Es admirable y al mismo tiempo también causa un poco de tristeza que a su temprana edad él tiene que trabajar para poder llevar el alimento diario hacia su familia a pesar de la edad que él tiene. Ahorita vine aquí para poder platicar un rato con Miguel. Miguel ahorita está vendiendo turrones, ahorita viene en camino vendiendo carro por carro para ver quién le compra los turrones que él y su abuelita hacen para poder venir a vender aquí. A este tráfico que se hace aquí en la carretera que están construyendo aquí que conduce para Santa Rosa de Lima. Como pueden ver allá viene Miguel, allá viene Miguel vendiendo sus turrones. Yo aquí lo estoy esperando porque pues le tengo una pequeña sorpresa, una pequeña donación que mandó un suscriptor que me mandó un dinero para que yo lo pudiera repartir con las personas que más necesito. Así es que pues aquí estamos esperando a Miguel, allá como pueden ver pues allá se encuentra Miguel vendiendo sus turrones carro tras carro. Ustedes pueden ver ahí viene Miguel. Miguel es un niño muy emprendedor, le ayuda mucho a su abuelita, porque él vive con su abuelita, su mamá también vive con su mamá, pero su mamá tiene un problema mental. Miguel, espérate, vení, espérate. Ahí está Miguel. Ahorita le vamos a ayudar a pasar a la calle a Miguel, como ustedes pueden ver. Como pueden ver pues ya Miguel ya se tiene. Miguel, ¿cómo estás? Ángel David. ¿Ah? Ángel David. Ángel es, y Miguel es tu hermano, ¿verdad? Y tú eres? Ángel David. Ángel David. Bueno, aquí está como pueden ver, entonces, ahí discúlpenme mi linda gente de YouTube, pues me he equivocado un poco, pero este es Ángel, ¿verdad Ángel? Ángel, ¿cómo has estado? ¿Has vendido bastante hoy? No, ha estado muy malo, pero... ¿Ha estado muy malo? Unos dos dólares que hay vendido, ya es algo para nosotros, nosotros que necesitamos. Ya es bastante, ¿verdad Miguel? Miguel, contame algo, Miguel. Este, Ángel quiero decir, Ángel, Ángel, ay discúlpame, me va, es que como conozco también a tu hermanito, está en otro lado vendiendo también, entonces los confundo a los dos. Pero Ángel, este, ¿a qué horas te levantas para poder hacer estos turrones? Yo me levanto a las cuatro de la mañana. ¿A las cuatro de la mañana? Empezamos a pelar plátano. Ajá. Y de allí calentamos el aceite, de ahí nos lo ponemos a raspar, de ahí la fritamos. Háblame un poquito más duro, Ángel, para que se escuche. De ahí la fritamos. Ajá. De ahí la embolsamos. La embolsamos. Y después nos toca sellarla, es un gran trabajar para hacer esto. Para hacer, ¿verdad? Sí. Pero, este, también andas tú, tu otro hermanito y tu hermanita, son tres hermanitos que vienen a vender aquí. Son cuatro, uno está más pequeño, me lo volvo. ¿Cuántos años tienes tú, Ángel? Yo tengo doce años. ¿Doce años? Hago sexto grado. ¿Sesto grado? Sí, mi hermano, mi hermano, tiene nueve años, hace tercer grado. Mi hermana mayor que yo, tiene catorce, y hace séptimo grado. Mi hermana chiquitina hace primer grado y tiene siete años. ¿Siete años? Sí. ¿O tú estás viviendo con tu abuelita? Sí. ¿Y con tu mamá? No, solo con mi abuelita. ¿Solo con tu abuelita? Ah, ya, entonces tú tienes que hacer este, este, venir a vender aquí para poder llevarle el sustento diario a tu abuelita y para poder comer ustedes también. ¿Cuánto, cuánto haces? Hay disculpas, mi linda gente, por el ruido de los carros. ¿Cuánto realmente haces en el día? Yo lo máximo que he hecho, un 20 dólares. ¿20 dólares de diario? Pero trabajando todo el día. Todo el día. Yo ayer no tuve clases. ¿No tuviste clases ayer? No, por eso vine todo el día. Ajá. Yo vengo aquí, trabajo, yo me vengo aquí como a las seis. De las seis en adelante hasta las once y media. De ahí me voy para allá, para la casa, ir a bañarme, a cambiarme, para irme para la escuela. ¿Para irte para la escuela? Entro quince a la una a la escuela. Ah, ya. ¿Y tus hermanitos también están estudiando? Sí, ellos uno en la mañana. Ajá. Yo con en la mañana. Ajá. Y uno, mi hermano Daniel, se viene en la tarde a vender. Ajá. Yo voy en la tarde a la escuela y me vengo en la mañana a vender. Agarramos un turno cada uno. Ok. Y mira, ¿y tu abuelita cómo está? Contame. Estoy un poco enferma porque la rodilla tiene el ácido úrico así, tiene el pie. Ah, se le ha inflamado el pie. Ángel, si tú tuvieras un día alguna oportunidad, bueno, lo vamos a decir así, bueno, un día tuvieras tú una oportunidad de poder platicar con nuestro presidente de aquí de El Salvador, ¿qué le pidieras tú? Le doy medicamento a mi abuelita. Le doy medicamento a tu abuelita para poder seguir adelante. Para que la sane y la cure, para que ella nos pueda ayudar también a nosotros. Bueno, y espero, mi linda gente de YouTube, que me ayuden a hacer viral este video para que llegue a manos de alguna institución o, pues, a lo mejor del presidente para que pueda ayudar a esta linda familia, a Ángel, porque todos los días, Ángel, ¿todos los días vienes a vender? Sí, todos los días. Todos los días. Sábado y domingo también. Sábado y domingo también. Sábado y domingo vengo desde la mañana hasta la tarde. ¿Y si vienen solo ustedes tres solitos o si viene alguien mayor con ustedes? Nosotros solos. Solo ustedes. Pues, primeramente, Dios, Ángel, tengo la fe en Dios de que, pues, muy pronto vamos a llegar a tu casa, como que yo ya conozco a donde tú vives. Y, este, primeramente, Dios, vamos a llegar con muchas sorpresas a tu casa. ¿Oíste? Que, eh, no sé qué le quieres decir al canal de las aventuras de Sergio, a todos los suscriptores del canal de las aventuras de Sergio. No sé qué le quieres decir. Que ellos son una buena gente, ellos, como le quiero decir, ayudan a los que no tienen. Y les agradezco porque a mucha gente le han ayudado y le han hecho ver el bien y el mal. El bien, el bien en la calle hay muchas cosas. Está el bien y el mal y hay bastantes cosas malas. Y entonces uno no tiene que agarrar el mal, tiene que agarrar el bien. El bien. Ángel, una pregunta, ¿qué quisieras tú? ¿Yo? Sí. Yo quisiera que me instalen la luz en la casa. ¿Poner la luz a la casa? No tienen luz ahorita. Se están alumbrando con puras velas. Con una lámpara y unas velas. Y unas velas. ¿Quisieran tener luz en tu casa? Sí. Porque, realmente, si no tienes luz, pues, me imagino... Es muy caro, son muy caros los postes, por eso no podemos. Por eso no han podido poner luz ahorita. A nantes llegamos al sustento diario. Ajá. Y ahorita, pues, tu mayor deseo es de que algún día puedas tener luz en tu hogar. Ese es uno de los deseos. Y me imagino que, como niño, pues, todos hemos sido niños. Y el deseo más grande también es tener la luz en su hogar. Y a lo mejor, pues, tener una pequeña televisión, ¿verdad, Ángel? Para poder ver tu programa favorito, ¿verdad? Yo creo que ese es el deseo de muchos niños. Primeramente, Dios, Ángel, yo la otra semana voy a ir a tu casa, te voy a visitar, voy a platicar con tu abuelita. Vamos a ir, vamos a ir y vamos a ver cuánta gente se une en estos días para ayudarte y tal vez logramos a ponerle salud que tanto necesites. Bueno, Ángel, te llamé porque fíjate que un suscriptor del canal Las Aventuras de Sergio mandó una donación para la gente que necesitaba. Y yo me acordé de ti porque él me dijo, haz lo que tú puedas, dáselo a la gente que necesite y yo me acordé de ti. Así que yo, mira, comenzando por ahora, yo de parte del suscriptor, yo te voy a entregar estos 20 dólares de parte del suscriptor Las Aventuras de Sergio. Yo sé que eso te va a ayudar en mucho. Yo sé que a lo mejor ahorita no has podido vender muchos turrones, pero ya eso te va a ayudar en bastante. ¿Qué le vas a decir al suscriptor? Que él tiene un buen corazón y ojalá que no fallezca tan pronto y que nos fuera a visitar un día para hacer un arroz negrito. Tú lo quieres invitar algún día que venga para poderlo invitar a comer lo poquito que tú tienes, dale también a él. Es un buen... Le agradezco mucho por lo que él hace por la gente. Por la gente. Él es un buen corazón. Hay gente que ni se acuerda de la otra gente cuando ni se acuerdan en el futuro de ellos, ellos solo se acuerdan en el presente. Sí. Tienen que acordar en el futuro. Ángel es un niño muy, muy, pero muy inteligente. Yo sé que con ayuda de los suscriptores, yo sé que él saliera adelante porque él es un niño muy inteligente, él es muy capaz de salir adelante en el estudio. Primeramente Dios, Ángel, vas a seguir estudiando, ¿verdad? Primeramente Dios, vas a llegar a terminar. Quiero ser un universitario. Quiero ser un universitario tú. Qué bueno. Ese es un bonito ejemplo a seguir. Ángel es un niño con un buen ejemplo a seguir. Piensa muy bonito. Y primeramente Dios, pues, Ángel, te vamos a ayudar, ¿oíste? Yo tengo fe que sí. Yo sé, yo tengo fe de que algo va a salir de este video. Yo sé que vas a recibir muchas ayudas. Primeramente Dios que sí. Así que, pues, mi linda gente de YouTube, pues, aquí lo dejo con este bonito video de Ángel. Ángel va a seguir vendiendo y él sigue vendiendo sus turrones. Así que, hasta la próxima en las aventuras de Sergio.